Ella dice que en sus sueños Él me dice que en sus sueños soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se esconde entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Ella dice que en sus sueños Aparezco antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a enfermería Señor